¿Qué tal seguidores de Actualidad con Dino Andino? Esta es la información de último momento. En torno a las 17 horas de hoy, Beirut, Líbano, ha sido testigo de una catástrofe sin precedentes, cuyo origen aún se desconoce. Una potente explosión tuvo lugar en el puerto de esta urbe, aunque el momento más terrorífico y estremecedor tuvo lugar minutos más tarde, cuando una segunda onda expansiva, muy parecida a la que dejaría una bomba nuclear, alcanzó varios kilómetros a la redonda. Los desperfectos son visibles en muchos puntos de la ciudad, con cristales hechos añicos, coches destrozados por la caída de árboles y objetos de viviendas, puertas de casas, desencajadas y personas heridas en las calles. Durante las próximas horas podremos hablar a ciencia cierta del alcance de este suceso, cuyo responsable se encontraría en un almacén de pirotecnia ubicado en las dársenas del puerto. De todas formas, no se descarta tampoco un atentado mientras las autoridades esclarecen qué es lo que ha pasado. Miles de usuarios publicaron en redes sociales videos como los que les mostramos en este artículo, momentos estremecedores en los que se siente el terror y el miedo, y sobre todo en los que se aprecia que el alcance de la catástrofe es inimaginable, sin importar el punto de Beirut, desde donde se han tomado las imágenes, ya sea en el centro de la urbe, una terraza de un restaurante o un barco a varios kilómetros del puerto. En el primer informe sobre los daños causados en esta ciudad, se reporta que gran parte de la ciudad quedó destruida. La explosión alcanzó varios hospitales y quedaron también destruidos. Se estima la cantidad de 200 personas fallecidas, incendio en un almacén de fuegos artificiales, que luego alcanzó un depósito de nitrato confiscado, oficinas de electricidad de Líbano quedaron destruidas, puertos de la ciudad destruidas y se reportan cientos de heridos en gran parte de la ciudad. Hasta aquí las informaciones en Actualidad con Dino Andino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!